¿Te has preguntado alguna vez quién es verdaderamente tu cliente? ¡Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranjo! Saber verdaderamente quién es tu cliente te salva la vida entera. No saberlo te la complica. Y no creas y no te confundas que porque estás vendiendo y la gente te busca, tienes la tarea hecha. Y por sentir que ya unos cuantos nos compran, no pensamos en la posibilidad o no contamos cuántos no lo están haciendo ni por qué. Entiende claramente el concepto. El cliente es aquel que saca de su dinero y te paga por tu producto. Pero también tu cliente es aquel que desea tu producto y aunque no tenga el dinero le habla al oído al que sí. ¿Y de qué te sirve entonces entender cuál es tu verdadero cliente? Es porque si lo conoces, si lo entiendes, si sabes qué le gusta y por qué te compra a ti, podrás hablarle directamente cada vez que te comuniques. Si no conoces bien a esa persona que te elige ni las razones por las cuales lo hace, entonces estás disparando en comunicaciones y tu marketing a ver quién responde. Y es muy probable que eso te salga caro. ¿Qué debes entonces saber de ese cliente final tuyo? Debes entender no sólo cuántos años tienen ni qué estrato vive ni dónde vive, sino que es muy importante entender sus intereses. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cuáles son las cosas que le emocionan? ¿Por qué tiene afinidad contigo? ¿Qué de lo que tú vendes le encanta? ¿Cómo le hace sentir comprar? ¿De qué le sirve tener o usar tu producto? Y literal entender cómo es. Imagínatelo como si fuera una persona. ¿Cómo se viste? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se viera? Si tú te imaginaras hoy a tu cliente, ¿cómo crees que esa persona se viera? Todo para que cada cosa que tú quieras comunicarle al mundo, la hagas directamente a esa persona que ya conoce. Y lo mejor es que si ya tienes gente que te ha comprado, busca todas las maneras posibles para conocerlo. Y entiende por qué te compró una vez. Y lo mejor es que puedes hacer que te compre una segunda, una tercera, una cuarta y hasta te recomiende con las personas que conoce. Ten una pista si en algún momento alguien te compra una vez y no vuelves a saber más nunca de él. Eso es lo importante de entender muy bien quiénes son ellos. Pregunta naranja ¿Cuál es la marca y etiquétala de frente que tú sientes que se parece tanto a ti que cada vez que cuentan algo pareciera que te lo dijeran directamente? Y no olvides darle me gusta y compartir a este mensaje para llegar a muchos otros emprendedores y seguir aprendiendo sobre cómo hacer negocios y cómo crecer todo lo que nosotros hacemos. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rondina Buchaiba y te mando un fuerte abrazo totalmente naranjado porque siempre es un honor y un placer entenderte como uno de nuestros clientes para siempre verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.